¿Qué haces, Carlos? ¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Vos? Bien. Viendo toda esta movida de la porteñidad, ¿no? Es un problema. ¿Es un problema o no? No, es un problema. Yo no tengo ninguna duda de que es un problema. Pero fíjate que es un problema que además ha sido degenerado por el paso del tiempo. Mirá, Borges, con su famoso poema La Fundación Mítica de Buenos Aires, termina ese poema diciendo, a mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. Es una idea constitutiva de la derecha. Digo, la derecha cree de verdad que Buenos Aires era la capital de la Argentina desde 1806, digo. Digo, muchísimos porteños tan nativos como Borges u otros adoptados creen de verdad que siempre fue la capital de la República. Y la verdad es que no siempre fue la capital de la República, todo lo contrario. Es mucho más moderna que... Es mucho más moderno que... Muchísimo más moderno. No tiene... El hecho de que sea capital de la República todavía no ha cumplido 150 años. A ver, tan es así que Buenos Aires es casi el producto de las guerras internas. Digo, nuestras guerras civiles, muchas pasan para ver qué pasa con la capital de la República. Lo que la generación del 80 llama después la cuestión capital, que queda resuelta precisamente en una guerra, digamos. En una guerra. Se conoce como la Revolución de Buenos Aires, la Revolución del 80, distintas batallas. La batalla de los corrales, la batalla de Puente Alsina, la batalla de Barracas. Pero la verdad es que solamente en ese lío que va... que ocurre en 1880, bajo la presidencia de Avellaneda, de quien hablábamos el otro día, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Este... Murieron más o menos 3.000 personas, 3.000 hombres. Y hubo infinidad de heridos, ¿no? Ahora, ¿cómo viene? Fíjate cómo viene, cómo se va configurando la cosa. Porque la idea de la necesidad de una capital, como clave del ordenamiento político, que es una idea que pone Sarmiento en este lío, tenemos un desbarajuste fatal en el sur con Chile, que se llama, porque como Sarmiento creía que la Patagonia era chilena, él quería tener capital. ¿Y qué pasa? Se toman las ideas de, por un lado de Montesquieu y por el otro lado de Toqueville. Entonces, los que pensaban como... perdón, por un lado de Montesquieu y por el otro lado de Maquiavelo, me corrijo. Y entonces, ¿qué hacían? Que la gente que miraba a Maquiavelo pensaba que la capital era como la consumación de la necesaria centralidad de un gobierno de un Estado moderno. ¿Por qué? Por Roma. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿No? La idea de Maquiavelo. Y por el otro lado, los que se basaban en Toqueville, y atendé esta reflexión porque es central, decían que tal concentración de poder en una capital traería nuevas formas de despotismo y mantendría las viejas estructuras sociales de jerarquización de las relaciones de subordinación. Esto es, advertían que con una ciudad que concentrara tanto poder, lo que iba a ocurrir es que las relaciones de subordinación del resto de la provincia iban a seguir igual. Bueno, ahí hay que aclarar que Toqueville vivió 300 años después de Maquiavelo, con lo cual eran dos mundos totalmente diferentes. Sí, pero eran las ideas que se mantenían vigentes en ese momento. Claro, sí, lo que pasa es que... 1863, 1861. Claro, lo que pasa es que cuando, más, esa unificación de Maquiavelo para la Italia, ese proyecto que tenía, no se materializa y se materializa mucho después. Mucho después. Años después. Pero ya lo que veían en ese momento ya habían visto esa materialización de lo que llamaban un Estado moderno. Exacto. Entonces, por un lado, los maquiavelistas, digamos, creían que era estimulante y necesario que la capital se estableciera en un lugar, y por el otro, los toquevilianos veían que era un irremediable camino de corrupción y pérdida de posibilidad de control equitativo del poder. ¿Está? No, 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 no. ¿Qué pasa? Mucho tenía que ver el río con esto, el puerto de Buenos Aires. Pero el tendido del ferrocarril viene a poner una clave nueva en el debate. ¿Cuál es el lío? El lío es que cuando llegan, en ese momento era Paraná la capital. Cuando dicen vamos con el ferrocarril a Paraná, no se podía pasar el río Paraná. Era imposible crear un puente sobre el río, muchísimos años después, con muchísima más tecnología hubo que hacer un túnel subfluvial. Porque las corrientes y la inestabilidad del suelo, digamos, del Paraná impiden directamente poner un puente sobre el río para llegar a la capital. Eso termina defenestrando a Paraná como la posibilidad de la capital, entre ríos tiene que entregar, digamos, el poder federal y nada. Paraná dura muy poquito tiempo más como distrito federal, como capital provisoria, porque lo que se había, se establecía en esa época, eran capitales provisorios. En el 62, después de la reforma de la constitución del 60 y de las batallas de 1961, se firma una ley de compromiso por la cual se declaraba a la ciudad de Buenos Aires capital provisoria por cinco años. Provisoria. Ahora, ¿quiénes discutían en esto? En ese momento, los porteños eran los bonaerenses. Claro. ¿Está claro eso? Sí, sí, sí. Cuando hablamos de los porteños, los que querían mantener la autonomía de la ciudad, autonomía, fíjate la palabra, eh, autonomía de la ciudad, que trataban de que no fuera una capital federal, eran los bonaerenses. Y el resto, representado en Avellaneda, que además era un viejo articulador de las provincias y demás, pretendía hacerle una capital federal para quitarle poder a los porteños. Fíjate. Ni siquiera estaba la plata como, ni siquiera estaba la plata. No, no, la plata es producto del acuerdo, del acuerdo posterior a 1880. Claro. Fíjate que la plata se construye en 1882, y la financia el Estado Nacional. Claro. Bueno, nada, lo importante es que Bartolomé Mitre, presidente en ese momento, en 1862, rápidamente dice, hay que poner una capital fija, necesitamos una capital fija, porque además existía en el consenso la idea de capitales móviles, tomando un modelo suizo, por los cantones, ¿no? Claro. Bueno, finalmente, la incertidumbre de la capital, que no se sabía dónde iba a estar, qué sé yo, ¿qué provoca? Provoca que ninguno, nadie en Buenos Aires, levanta ningún edificio importante. Nadie, nadie construye, digo, nadie hace el Congreso, nadie hace la Cámara, nadie hace tribunales, nadie hace nada, no hay edificios importantes. Solo que, solamente que, el puerto, el puerto que queda, en realidad, la aduana de Buenos Aires, que queda frente al puerto, y que surge de un concurso en un proyecto que la construye, fíjate donde estaba la aduana, ¿no? Casi sobre el río. ¿Por qué? Porque el consenso decía, en ese momento, que ni las costas, ni el río serían nunca de dominio público, que serían siempre de dominio público, nunca privado. Ni privado ni de los gobiernos provinciales. Esa es esa aduana que está abajo de la Casa Rosada. Claro. Esa es. Pero, ¿por qué ahí? Porque daba el río, y el río iba a ser de dominio público. Pensá esta idea, contra la reta privatizando, hoy, Costa Salguero. Bueno, Puerto Madero con Menem. Bueno, Puerto Madero con Menem, y la isla, no sé cuánto, digo, y la cancha de boca. Ya, seguís. Ya, no sé. Al final era todo privado. Mejor, mejor. Exactamente. Y después el otro quilombo, perdón por tu palabra, era el tamaño de la ciudad. ¿Por qué? Porque discutían algunos, como por ejemplo, te voy a dar un nombre que te va a sonar precioso. José Barito Uriburu. Oh, otra vez. Pensé que me ibas a decir Niven Indarte, pero no. No, ministro de Justicia, no, no, Ribera Darte. Ministro de Justicia e Instrucción Pública del gobierno de Mitre, José Barito Uriburu. Decía que no importaba el tamaño, porque ninguna ciudad es más libre que la ciudad de Londres, y sin embargo, dice, es la más grande del mundo. No tenía ni idea, pero decía eso. Los que rechazaban que Buenos Aires fuera grande, argumentaban que solamente eso iba a contribuir a la consolidación de un centro en desmedro del resto de las provincias argentinas, ¿no? Con un gran, profundo desequilibrio. Para estos sectores, las capitales, las grandes capitales, decían esto, encierran graves peligros para las libertades públicas y la independencia de las autoridades nacionales. ¿La tenían clara? No, manzana. ¿Qué hijo de puta que... Bueno, nada... Sabiendo todo esto, profundizamos todo lo contrario. Bueno, por eso te digo cómo la cosa se da vuelta, porque precisamente los que querían una ciudad chica y no querían que Buenos Aires fuera la capital y demás, eran los porteños, entre comillas, era la provincia de Buenos Aires. Y los del interior, eran los que querían federalizar la ciudad, junto con Avellaneda, junto con Roca, que era el... Bueno, la verdad es que todo esto hace que muchísimos propongan ciudades rarísimas para montar la capital. Villa María, Villa Fraile Muerto en Córdoba, y Rosario, que en ese entonces Rosario era una ciudad chica. Y los rosarinos que decían, no, porque cuando la nombra el capital va a tener 100.000 habitantes y se va a volver una ciudad ingobernable. De ahí surge, digo, y esto lo digo para el amigo Brignoni, de ahí surge el deseo de Rosarino de ser capital. Y de ser porteño. Qué bueno. Bueno, ahora había el proyecto, el proyecto de Alberto era hacer la itinerante, ¿no? Ya, claro. Bueno, es un proyecto que tenía que ver con la discusión de cómo iba a ser la capital. Finalmente, digo, no se decide en cómo definir un sitio que garantice la capital permanente, ni cuál era el tamaño que tenía que tener, y si había un pueblo, porque decían que lo nuevo, o sea, que un pueblo tenía que ver con lo nuevo, y la ciudad no iba a estar contaminada de las viejas cuestiones, qué sé yo. Y aparece Alberti, que además jugaba todos los partidos, dice, todo gobierno nacional es imposible con la capital de la república en Buenos Aires. Joto, dijeron. Y cito Alberti, lo cito porque esto es maravilloso. El uno, dice por Buenos Aires, gobierna. El otro, dice por la república, por el federalismo, ¿no? Obedece. El uno goza del tesoro y el otro lo produce. El uno es feliz, el otro miserable. El uno tiene su renta y su gasto garantido. El otro no tiene seguro el pan. Esto decía Alberti, pero fíjate cómo se... Nada, cómo se dan vuelta las cosas. Porque lo que era para Alberti, digo, la construcción de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires, termina siendo la construcción de la capital federal, que es lo que desean los gobiernos del interior, los gobernadores del interior. Ellos creían que iban a poder poner sobre esa capital su presencia y lo único que consiguen es hacer una macro ciudad cosmopolita y, digamos, que se termina adueñando de todo. Y además que va en detrimento a ese país tradicional. Absolutamente, y del país federal. Exactamente. Ahora. Porque ahí juegan las dos geopolíticas, ¿no? La continental y la de los puertos, digamos, la de los mares. Tener los dos conceptos básicos, la geopolítica, ahí puestos. Digamos, en esa discusión. Exacto. Ahora, ¿cómo se resuelve esta discusión? A ver. A los tiros, hermano. Como se han resuelto la mayoría de las discusiones, digo. Resuelve toda la política. Es lo que hablamos al principio. Revolución del 80. Avellaneda empieza a armar a todos los gobernadores, al Ejército Nacional, que además estaba comandado por Roca. El Ejército Nacional, que estaba comandado por Roca. Mientras tanto, Avellaneda empieza a pensar en su sucesión y decide que un buen sucesor es Adolfo Alcina. ¿Qué le pasa a Alcina? Se muere. En el 69, se muere. Por eso no se termina la famosa zanja de Alcina. Alcina se muere. Es así. Vos te reís, pero es así. Bueno, y mientras tanto, Carlos Tejedor, gobernador de la provincia de Buenos Aires, quiere armar a la población. Con resultado malo, de verdad, malo. Bueno, finalmente consigue atravesar el bloqueo de la Flota Nacional que estaba adelante en el Río de la Plata y logra meter desde Montevideo una cantidad de armamento, de fusiles, qué sé yo. ¡Pum! Viene la batalla. Viene la batalla, empieza la refriega, los tiros en la ciudad. Avellaneda decide mudar a Belgrano, que todavía en esa época no era capital federal, digo, no era Buenos Aires. A Belgrano el gobierno nacional y llegamos a una batalla que es central, que es la que te decía, la batalla de los corrales. En la batalla de los corrales, a pesar de estar mal armados, de ser todos tipos muy jóvenes, los porteños, que son en realidad los bonaerenses, logran quebrar la línea de fuego nacional, logran, este, como avanzar. ¿Y qué hace Carlos Tejedor? Dice que se retiren para evitar... Una masacre. ¿Para qué yo vivo sobre la calle Carlos Tejedor? Para evitar más sangre. Vos analizá, y te dejo esta idea para que pienses, la sangre que ha corrido en este país, por culpa de los tipos que dijeron, quiero evitar que haya un río de sangre. Estamos hablando de 3.000 muertos. Bueno, nada. La verdad es que... ¿Sabés lo que te voy a proponer algún día? Sí. Estaría buenísimo. ¿Cómo no? Quizás hacer como una biografía, ¿no?, de algunos personajes. Me voy a contar la biografía de Mitre. Sí, claro. De algunos personajes específicos. Cada tanto, ¿viste? Como Rivera y Narte, por ejemplo. Claro. Esa es buenísima. Fíjate vos que Mitre, Mitre, en este lugar, o sea, en este momento, Mitre había perdido la presidencia de la nación, según él, de modo fraudulento, y entonces lo que pretendía era volver a recuperarla, y entonces jugaba. En realidad, Mitre es el que provee las armas, o a través de Mitre, el gobierno de Carlos Tejedor consigue las armas para... para dar batalla. Nada, la batalla esta de los corrales decide la lucha a favor de Avellaneda, las circunstancias de los defensores de Buenos Aires, digo, de la autonomía, que eran precisamente los bonaerenses, son que tienen que ir a negociar, y en la negociación se decide una sesión de parte de la provincia de Buenos Aires en la nación de un territorio que es el territorio de la ciudad. territorio que además tenía una extensión y que después Roca amplía diciendo necesito las fronteras tocando esto, tocando aquello, y hace una mega ciudad. Lo gracioso, lo patético de todo esto es que Buenos Aires Capital es decidida a través de una ley que es la 10.029 que se conoce como la ley Krupp y la ley Krupp es llamada así porque se ganó a fuerza de cañonazos Krupp. De cañonazos, sí, tiene lo que te iba a decir, los cañones. Claro, así que el 6 de diciembre de 1880 se sanciona esta ley y la tribuna un diario central en ese momento dice titula Buenos Aires ya no es de los porteños. Qué hijo de puta. Son genial. Tenemos que volver a ese periodismo, a ese tipo de diario que son crueles en sus tapas. Pero como se les dio vuelta la tortilla, finalmente los porteños se quedaron con Buenos Aires y con muchas cosas. Carlos, espectacular, espectacular. Me aboco las mini biografías, te lo prometo. Para cada tanto, cada tanto. Vos sabés que, no, no, siempre no, pero vos sabés que tenés, ¿qué es yo? La de River Indarte me encantó porque, más, tengo un cliente sobre la calle de River Indarte y el otro día iba, ahí en Flores, iba por la Alverdi y llego a River Indarte y dije, mirá qué hijo de puta era. Me quedó, me quedó, dije, este era un hijo de puta y estaba pensando un día que vaya con alguien cuando cruce por ahí contarles esa historia. Es tremendo. Mitre, Mitre es otro personaje delicioso para mí. Y Sarmiento es otro personaje delicioso, están buenos porque, bueno, creo yo, Martín, Montiagudo, qué sé yo, son tipos tan grosos. Hay una teoría de los viejos revisionistas que dice que no en vano cuando consintieron en ponerle el nombre de Juan Domingo Perón en una calle la pusieron entre Mitre y Sarmiento para que lo custodieran. Hay gente muy hija de puta. Pero bueno, Carlos, te agradezco, nos vemos el próximo viernes con otra fascinante historia de... Un abrazo grande.